China no era solamente una gran comediante, que lo fue sin lugar a dudas, una de las más grandes. China fue una actriz con todos los registros. Hizo cosas maravillosas en cine, en televisión, en teatro, pero de teatro, que es donde empezó y donde yo además la recuerdo, que la vi por primera vez, cosas, tragedias como Madre Coraje de Bertolt Brecht, donde hacía un personaje que nada tiene que ver con esa mujer que generaba carcajadas, o simpatías, o ternuras, como despertaba China con sus personajes. Mañana, a partir de las 9, el Estado, que se hace cargo de todas las honras fúnebres, en el Salón de los Espacios Perdidos, de 9 a 12 y media, va a ser un velatorio abierto a todo el público, de donde va a partir el cortejo, hacia el cementerio central, pasando por el Solís, que fue en gran sentido una de sus casas, o su casa, y allí va a ser esperada por artistas y el público para rendirle un pequeño homenaje. China marcó, ella se fue audazmente, años 46 y 47, 47 y 48 a Inglaterra, ¿no? Ella siempre contaba, dice, me van a hacer una prueba en Shakespeare. Ella sabía inglés, pero no como para eso. Entonces le dijo, voy a recitar Shakespeare en francés, cosa que sabía, y la aceptaron, y la aceptaron en la Royal Academy, la aceptaron en la Royal Academy por sus recitados en francés de Shakespeare, porque era una audaz, era una audaz, desenfadada, tenía esa bohemia, esa bohemia desprendida con las cosas, con su tiempo. Acá mismo en casa aparecía como una tormenta, aparecía ahí en el jardín, después de todo hacía un cuento, de todo hacía una leyenda, ¿no? Estuve en la casa del presidente y entré ahí, estaba Marta con una manguera regando unas plantas, lo que era verdad, y salió de atrás de una Santa Rita. Y entonces ya hacía toda una comedia y cada relato era una obra de teatro en sí misma. Bueno, eso fue China. Una actriz formidable, única, y un personaje, ella misma, que era una obra de teatro y una obra de arte en sí misma. Hice una cosa, hice una película, Nunca estuve en Viena, que fue una coproducción argentina-española que firmó en Buenos Aires, que dirigió Taco. Trataba del centenario argentino en 1910, una familia, Patricia, muy acomodada, que China hacía la gran mamá, la abuela, y bueno, yo hacía un poco el nieto tísico que se peleaba mucho con ella, ¿no? Me torturaba, me torturaba y nos peleaba, yo un poco anarco era. Los recuerdos es que ella era igual así que en el escenario frente a la cámara, ¿no? El humor era continuo, el humor inteligente, el humor culto era continuo, y no sé, te pasabas riendo todo el tiempo con China. Lo único que hacías era reírte, reírte todo el tiempo, porque eran tal las ocurrencias que tenía, ¿no? Y lo genial de China, que era lo que lo hacía una gran comediante, eran los grandes cambios de ritmo, que son muy difíciles, y que son creo que la clave de los grandes actores, ¿no? Esos cambios de ritmo perfectos que ella tenía, era un fenómeno en eso.